El Laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de sables, tor de jans, diagonal de fuz, spin race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenido otra semana más a tu programa de material de trail running y ultra trail. Y no solo eso, ya que también en este espacio hablo de experiencias como has podido escuchar en los últimos programas. Esto es El Laboratorio de Juan. ¡Vamos a ello! Bien, en este programa, como has visto en el título, quiero hablarte o darte a conocer cómo desarrollo mi labor de tester o analista de material. Es decir, cómo organizo mi trabajo, cuál es mi método, cómo dispongo del material y en qué me baso para mis análisis. Eso a grandes rasgos es lo que voy a explicarte. Y ya sabes que si tienes dudas, puedes escribirme si me escuchas desde las dos únicas plataformas que lo permiten, que son Evox y YouTube. Y si me escuchas desde cualquier otra y quieres comentar algo, puedes escribirme en mis redes sociales buscando el mismo nombre de este podcast, El Laboratorio de Juan. Y dicho esto, un detalle importante para mí es encontrar un equilibrio en mis contenidos. Y equilibrio me refiero a que quiero ofrecer una información que al corredor experto no le llegue, diríamos, a ofender porque es demasiado obvia o evidente e incluso irrelevante. Pero que, por ejemplo, al corredor que se inicia, a ese corredor que todavía no conoce nuestros términos o definiciones habituales y ni siquiera incluso conoce la mayoría de los modelos de los que hablamos, que no le suene a chino, que no se aburra porque no entienda nada. Por tanto, tiene que enriquecer a ese corredor que tiene mucho conocimiento y experiencia y ser útil y pedagógico para el corredor que se inicia. Así pues, para que sea entendible lo que quiero explicar, lo he dividido en cuatro puntos. Primero, el método, cómo trabajo. Segundo, cómo realizo los primeros análisis. Tercero, el test de campo. Y cuarto, los conflictos con los que me encuentro. Así que vamos a ello. El método. Aquí lo primero de todo y muy importante para mí es que si tengo la intención o sé que voy a probar y analizar un producto es no leer nada en ningún otro medio. Por ejemplo, no ver ningún vídeo de Trail Running Review, por ejemplo, que pueda contaminarme o condicionar mi opinión. Esto es muy importante de cara a no tener ningún sesgo. Cuando ya me llega el producto, por ejemplo, si es una zapatilla, lo primero que hago al sacarla de la caja es olerla. Es una manía que tengo y mira, me gusta el olor de algunos modelos y marcas, más que otros, eso sí. A algunos les gusta oler el café y a mí me gusta oler las zapatillas y el chocolate. Pero bueno, bromas aparte, después lo que hago es pesar ambos pies para ver las diferencias de peso que se suelen dar y algunas veces es bastante importante. Esa diferencia entre pie izquierdo y pie derecho. Y luego tomo las medidas. Por ejemplo, mido la profundidad de los tacos, las dimensiones de la suela, especialmente en metatarsos, zona media de arco y el talón. Son medidas que aportan mucha información sobre la orientación de la zapatilla. También con un durómetro, y esto es otro tipo de medida, mido la densidad o dureza tanto de la suela como de la media suela en diferentes partes, especialmente si tiene alguna doble densidad, por ejemplo, para controlar la pronación. Esto sería en el caso de una zapatilla, pero podría ser aplicable a una mochila, un frontal, prendas textiles, lo que sea. Y ya cuando tengo todas las medidas, pesos y demás, paso a las fotos de estudio y con la zapatilla o el producto a estrenar impoluto, hago las fotos que luego compartiré en redes sociales haciendo algún montaje o alguna infografía. Primer análisis. Cuando ya tengo los primeros datos, los anoto en una hoja que tengo dividida en cinco recuadros, que serían suela, media suela, upper, datos en general y conclusiones con las mejoras y los beneficios del producto. Ahí, en esa hoja, es donde iré apuntando toda la información que vaya recabando, especialmente después de las pruebas reales en la montaña. En este primer análisis, en lo que me focalizo, si es por ejemplo una zapatilla, es en desmontar, en sentido metafórico, la zapatilla. Me explico. Para entender un modelo, he de despiezarlo. ¿Despiezarlo o despedazarlo? Bueno, en cualquier caso, ver parte por parte la zapatilla, ¿de acuerdo? Es decir, analizar al detalle la suela, cómo es, por qué está diseñada así, en base a qué, dónde irá bien, qué problemas pueden surgir, qué limitaciones puede tener. En el caso de la media suela, lo mismo. Por qué o qué relevancia tienen las medidas, si entra en conflicto con la dureza de la espuma, si la placa antirroca es insertada resta a su mal conjunto, cómo pueden los kilómetros o el peso de ciertos corredores pasarle factura. Todo esto son cuestiones que me planteo. Ya en el upper, pues, por ejemplo, por qué tiene ciertas protecciones, cómo puede interferir el contrafuerte talonar, qué coherencia tiene su estructura, o cómo envejecerá la zapatilla con esos materiales en uso intensivo. Todas estas cuestiones son cosas que me pregunto con cada una de las partes de la zapatilla por separado. Y es importante que sea así porque entonces tomas perspectiva, es como si hicieses un zoom hacia atrás a la inversa. Fíjate, te pondré un ejemplo. Imagínate que fuesen las diferentes habitaciones en una casa. Intentas saber cómo son, sus medidas, su orientación, su luz, para luego tener una idea global de cómo es la casa y cómo puedes sacarle mayor beneficio, mayor partido y si te supondrá algún inconveniente. Yo creo que con este ejemplo se entiende bien el concepto, ¿verdad? Pues bien, cuando ya tienes todo esto analizado, por separado, vuelves a montar, entre comillas, la zapatilla, porque ahora sí entiendes el producto y estás listo para someterlo a diferentes pruebas. Test de campo y pruebas sobre el terreno. Este punto tiene su parte curiosa porque precisamente en estas pruebas sobre el terreno lo que intento es enfrentar mis propias opiniones originales, enfrentarlas. Por ejemplo, si la filosofía de la zapatilla es rodadora para terrenos fáciles, la someto a terreno complicado. Y aquí lo que busco es que la zapatilla me hable, entiéndeme, que me muestre si estoy equivocado y ver hasta dónde llega. Y aquí lo que hago es una especie de juego de abogado del diablo. Primero defenderla y luego acusarla, como viéndola desde la parte favorable y la contraria. ¿Qué logro con esto? Pues intentar alejarme de mis sesgos o opiniones tomadas de antemano. Es decir, las enfrento para posteriormente analizarlas. Es un ejercicio que me resulta muy efectivo y que me ha permitido sacar conclusiones muy muy interesantes, cosa que si, por ejemplo, las hubiese utilizado en su terreno, en su distancia, o encajarla o acomodarla donde la marca la posiciona, jamás la habría descubierto. Así que es un método que me parece muy interesante, pero es que además de interesante, es necesario. Y aquí, para tenerlo todo bien reflejado y tenerlo siempre todo a mano, es grabar mis sensaciones sobre el terreno en audio. Por eso, siempre llevo mi grabadora portátil, que pesa y abulta lo mismo que un gel, y ahí queda registrado en el acto esa sensación en ese mismo momento. Por ejemplo, esa reacción, esa sorpresa, ese susto que me ha dado en esa piedra húmeda y esa raíz que se me ha clavado, o cómo ha torsionado en ese apoyo. Todo eso, que es información de muchísimo valor, queda grabado. Y con toda la información que voy recabando, empiezo a darle forma al análisis. Y a partir de ahí, estructuro el guión de una review, para el podcast, por ejemplo, o para un artículo, si se trata de un encargo para alguno de los medios con los que colaboro. Si, por ejemplo, es el caso que de probar algún prototipo para alguna marca, redacto el informe, que en ocasiones es un documento que ya me manda la propia marca, con unos apartados definidos, con espacio para mis valoraciones y demás, y otras veces, pues les basta con un informe detallado que yo mismo desarrollo con mis argumentos y con mis opiniones. Ahí ya depende de la marca y del tipo de pruebas. Si, por ejemplo, es para que yo las pruebe y dé mi opinión y haga mis contenidos, no suelen pedirme nada. Aunque a mí, por ejemplo, siempre me gusta darles mi feedback, mi opinión o algún tipo de valoración. A fecha de hoy he de reconocer que no me han censurado nunca nada en ninguna de las reviews que he escrito para algún medio con los que colaboro. Sí que es cierto que para mis contenidos, tampoco ninguna marca me ha pedido el artículo o el podcast antes de publicarlo. Aunque he de decir que una marca una vez lo intentó y les dije que yo no trabajo así. Yo digo mi opinión con respeto y el argumento. Y alegaron que era para no confundir los términos, los nombres técnicos, etcétera, para no crear confusión a la audiencia. Y lo que sí que me ha sucedido es que ha habido alguna marca, que no me lo ha dicho directamente, pero como que no les hace gracia seguir facilitándome ningún producto. Parece que alguna de las opiniones en alguna de mis reviews no les gustó. Y bueno, dejaron de contactarme. Esto puede pasar y es así. Lo asumo y lo respeto. Aunque paradójicamente yo he seguido probando cosas de esa marca y las he comprado, las he pagado y he seguido haciendo contenidos porque sencillamente creo que su producto es interesante, me lo hagan llegar ellos o no. Eso es indiferente. Pero el producto me parece relevante para la audiencia. Y es que en definitiva mi filosofía es ser útil a la audiencia. A ti que me sigues, me escuchas o lees mis artículos y postes en Instagram o Twitter para que conozcas el producto y sepas si te va a ser útil o no. Luego, como digo, al final de cada programa, en cada podcast, yo informo y opino en mis contenidos. Pero la decisión final es tuya. También es cierto que hay marcas que, aun siendo críticos con ellos, lo valoran y lo agradecen y me consta que pasan mis opiniones al centro de diseño y desarrollo, cosa que la verdad agradezco. Y es que en definitiva yo creo que se puede dar una opinión sin maldad, sin ir a hacer daño a la marca y con la intención de aportar. Siempre aportar, no con espíritu destructivo. De esta forma, la marca gana para implementar mejoras en el futuro y, por lo tanto, también el cliente en los próximos productos. Por otro lado, siempre he pensado que para ser buen tester, buen probador, hay que comprar material. Hay que comprar zapatillas, textil, mochilas, de todo. Y es sencillo de explicar. Al final, las marcas te mandan lo que les puede interesar a ellos. Pero no todas las marcas les interesan los medios pequeños, como yo, por ejemplo. Prefieren una mayor repercusión, con perfiles más grandes. En definitiva, con más seguidores para tener más impacto. Y, por tanto, si quieres saber qué están haciendo todas las marcas para comparar y ver qué están sacando, toca comprar. Por ejemplo, a mí me gustaría probar modelos de Homa o Decathlon porque creo que cualquier marca, aunque pueda no ser santo de mi devoción, pueden hacer cosas muy, muy interesantes. Y para ello, hay que probar, probar y comprar. Es así. Pues así, a grandes rasgos, es como trabajo y desarrollo mi tarea. Es algo con lo que disfruto y no me importa invertir horas en analizar, fotografiar y responder a consultas a la audiencia para ponerme a tu disposición a vosotros, los que me preguntáis. Y por lo que me siento recompensado porque veo que confías o confiáis en mi criterio. Sí que, evidentemente, me gustaría dedicarme al 100% a esto, a escribir para los medios con los que colaboro, asesorar a marcas de forma externa, colaborar en el desarrollo de productos para marcas textiles como Freelance, por ejemplo. En fin, me gustaría poder hacer más en este sentido y no solo hacerlo por afición como lo estoy haciendo ahora. Y está claro, eso es evidente, que no es fácil vivir de hacer reviews, ya sea de forma escrita, en vídeo o podcast, ya que hay medios de referencia y muy consolidados como Trail Running Review, Mayayo, pero sí que me gustaría poder dedicarme de forma profesional a esto. Otro tema al que en ocasiones le he dado vueltas es a la posibilidad de insertar publicidad o hacer podcasts patrocinados. En formato podcast es algo que ya lleva tiempo haciéndose y, de hecho, hay podcasts como por ejemplo Tirada Larga o Palabra de Runner que han tenido patrocinadores para sus programas y han insertado publicidad. En el caso de estos dos podcasts que te comento, me parece bien porque han sido transparentes, ellos no ocultan que es publicidad ni hacen esa publicidad encubierta, insertan sus cuñas en medio del programa, cada uno con su estilo e integrándolo dentro del contenido y me parece fantástico, ya te digo, tanto Tirada Larga como Palabra de Runner lo han hecho muy bien. Claro, aquí en mi caso no sé si tratándose de precisamente material de esas mismas marcas sería interesante poder insertar publicidad. Lógicamente, tampoco tendría sentido anunciar una marca de colchones o una cadena de carnicerías, por ejemplo. Al final, los anunciantes buscan a su público dentro de los programas que más pueden interesar a ese público y que más relación tenga con el producto que ofrecen. Al final, como digo, es intentar tener un retorno de todas esas horas que dedico a esto. Piensa que si hago un análisis de una zapatilla, una mochila o un frontal, la marca te manda el producto, pero a mí, a fecha de hoy, no me pagan ni un euro. Y si por lo menos puedo tener una compensación económica insertando publicidad para por lo menos pagar la cuota anual de la web con la que hago los diseños o, por ejemplo, pagar el alojamiento del podcast, que sí, hay plataformas gratuitas para alojar el podcast, pero si me he gastado un dineral en acondicionar un estudio de grabación para que suene correcto y te llegue con la mejor calidad que yo pueda ofrecer, lo que no voy a hacer es alojar el podcast en una plataforma gratuita que me rebaje la calidad para ellos poderla tener en sus servidores y que les ocupe menos. Por tanto, si puedo cubrir esos gastos o una parte de ellos, pues bueno, algo es algo. Pero por otro lado, sí que es cierto que entro en una especie de conflicto conmigo mismo porque entonces quizás doy pie a perder esa independencia que tengo ahora, o mejor dicho, para que haya quien lo piense por aquello de que, claro, como le pagan por anunciar, ¿cómo va a decir luego que una zapatilla o una mochila no es buena? Y eso es justamente lo que no quiero. Y bueno, no sé, dame tu opinión. ¿Crees que me puede perjudicar o no tiene nada que ver? Déjame tu comentario en Evox, YouTube o en mis redes sociales y nada más. Hasta aquí el programa de hoy con esta última reflexión incluida. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre he dedicado a escucharme. Si te ha gustado este programa, déjame una reseña de 5 estrellas en Apple, hace tiempo que no lo decía, un corazón en Evox y así me ayudas a posicionarme mejor y dar a conocer este apasionante proyecto. Hasta el próximo martes, que tengas una buena semana. Todo lo que aporta valor es fruto de la pasión. Benjamín Zander, director de orquesta.